Reconocemos y agradecemos su magnífica labor de entrega y enseñanza. Es de admirar su gran valor para servir y compartir sus conocimientos hacia los demás, de transmitir esos valores a nuestros hijos. En una profesión muy respetable, ponemos en sus manos la esperanza de que serán en un futuro hombres y mujeres de bien. Gracias por su labor. Con ustedes, en este día, que para mí es tan importante, es un día en donde reconocemos que ustedes como maestros es una vocación, es una pasión. Todos los días poniendo nuestro granito, a veces poniendo nuestro granote de arena como lo hacen ustedes, porque cada granito, 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 pues bueno, se hace grandes cosas. Con ese amor con el que reciben a sus alumnos, con ese amor con el que, pues aguantan fracasos ahí con los muchachos, con ese amor con el que tienen que entrar al salón, salir todos los días, con ese amor con el que se siguen preparando, como me platicaron en la habitación de un momento. Nunca dejan, son como los médicos que siempre tienen que estar aprendiendo algo bueno. En la educación siempre se está aprendiendo algo más. La labor que ustedes hacen es invaluable, es fuera de este planeta, pero aparte es muy satisfactorio.